Muy buenas noches mi gente una vez más de Wengandújar aquí en su canal Cybertruck Defenders no olvide de apoyarnos y también poder compartir nuestro contenido denle a la campanita para que reciba todas nuestras notificaciones en esta noche quiero terminar la parte número 3 de la configuración de OBS y es utilizando el plugin que se llama el plugin de RTMP Multiples o sea que puede transmitir a diferentes plataformas a la misma vez así que vamos directamente como ustedes pueden ver aquí estamos en youtube y lo que hemos hecho es entonces es poner múltiplo o múltiple RTMP Outputs Plugin y cuando usted lo da ahí le va a salir este link que está aquí o este enlace vamos a poner un poquito más grande y ese enlace usted le va a dar un clic y el enlace lo va a llevar a esta página en esta página usted le va a dar un clic y dice go to download y va a buscar entonces yo en lo personal me gusta como el zip yo le voy a dar zip file ¿verdad? y cuando le doy el zip file me sale esto aquí y lo que voy a hacer tengo dos archivos lo pueden ver dos archivos miren dos archivos lo que voy a hacer es extraer los dos lo voy a extraer justamente ahí mismo entonces cuando ya usted obtiene estos dos archivos usted va a agarrar y lo va a copiar ¿ok? usted puede hacer con control C los copia los dos o lo puede dar clic derecho y le da a copiar y lo que usted va a hacer es buscar el archivo donde está el OBS instalado en mi caso yo lo tengo en un disco exterior lo tengo que dice OBS Studio y lo que usted va a hacer simplemente es copiarlo ahí usted lo va a copiar ahí mismo lo va a pegar aquí en OBS y como ustedes pueden ver yo tengo los dos archivos aquí ¿lo ven? ¿ok? tengo los dos archivos de OBS ahí usted lo puede abrir y se da cuenta que tengo lo mismo que tenía anteriormente lo mismo que tengo ahora esos son los dos archivos que usted necesita y lo que usted va a hacer ahora es reiniciar su OBS y vamos a ver lo que venimos ahora ok entonces después que hicimos esto reiniciamos nuestro OBS y mira lo que nos apareció aquí nos apareció este cuadro que se llama Multiple Outputs ese cuadro que usted puede ver aquí lo más probable muchas veces no va a salir por ejemplo lo podemos quitar si usted ve que de repente no sale usted puede donde dice Dots acá arriba y donde dice Multiple Outputs y ahí le va a salir y lo bueno de esto es que usted lo puede mover para los diferentes lados ok lo puede poner diferentes lados recuérdense que mi OBS está en el modo estudio por eso usted puede ver que hay dos pantallas y que hay como muchas cosas ok porque está en el modo estudio así lo tengo yo entonces la pregunta es ok qué hago con esto ahora ahí es donde vamos a hacer la próxima parte la vamos a configurar esto y vamos a ver qué tal lo vamos a hacer ok cuando ya usted está ahí usted va a ir ahora a su página de Facebook verdad y también a su página de YouTube en la página de YouTube usted va a recuérdense copiar este va a copiar este stream es el stream key que usted tiene ahí verdad para transmitir en vivo usted le va a copiar a eso ok eso es lo primero que usted va a hacer lo mismo que usted va a hacer también en Facebook usted va a su Facebook y va a buscar el stream key que está ahí y lo va a copiar esas dos cosas necesito que usted lo tenga para hacer esto cuando ya usted tenga esas dos cosas o por lo menos puede hacerlo una a la vez entonces vamos al próximo paso que es ahora cómo añadir esto en el programa para transmitir en dos plataformas o tres a la misma vez observe cómo lo hacemos bien entonces ya yo copié el código de mi página de YouTube cada una de las páginas que usted quiere transmitir en vivo le llamamos ellos le llaman Target entonces usted va a dejar un clic donde dice añadir Target pues añadir Target le sale este cuadro verdad en este cuadro usted puede poner por ejemplo YouTube verdad vamos a poner que usted le va a poner YouTube entonces qué vamos a hacer aquí usted tiene en el canal de YouTube toda la información que requiere por ejemplo el RT el RTMP server el servidor en YouTube ya lo tienen ustedes pueden copiar ese servidor que está ahí si usted tiene la información o tiene su canal por eso usted tiene que tener ya su canal listo usted puede copiar esa información del servidor verdad que ese servidor de YouTube que está ahí eso todo el mundo lo tiene ahí en vivo lo que usted tiene que copiar ahora es la llave que se le dio que viene siendo lo que llaman el string key obviamente eso viene eso viene de una manera para que nadie lo vea usted copia ese string key ahí entonces la información que viene que está en la parte de abajo la información de la parte de abajo usted no tiene que poner ninguna contraseña lo puede dejar así esta información que está aquí el encoder usted si tiene una tarjeta de video lo más recomendable es que usted la coja y ponga en el caso mío yo tengo una Nvidia yo voy a elegir mi Nvidia mire lo que dice aquí warning stand alone encoder utiliza small GPU o sea si usted va a utilizar el el encoder que tiene su su tarjeta de video va a requerir más potencial del GPU otras personas lo que hacen es que cogen todo eso directamente del OBS y yo en lo personal lo dejaría así porque así me toma la configuración del OBS de una vez y no me da ningún tipo de problema pero usted puede cambiarlo usted puede cambiarlo y poner la tarjeta de video que usted tiene y entonces el bitrate usted lo puede cambiar a 45000 que es prácticamente lo que este diríamos que es prácticamente lo que utiliza como Facebook y los demás y lo que utiliza como 4500 usted lo puede poner ahí y lo que usted le puede asegurarse es que el B-Frame por lo menos sea 3 ¿verdad? usted puede hacerlo así yo en lo personal en el caso mío yo lo tomo todo del OBS porque ya viene bien configurado no tengo que tener ningún problema y lo que hago entonces es que lo doy a ok si ustedes se dan cuenta yo tengo aquí ya mi cuenta de YouTube ready to go yo puedo también ya dice modify yo puedo modificar de nuevo si quiero ir de nuevo si en caso las cosas no me están trabajando yo puedo entonces también iniciarlo con sync start with OBS y creo que inicie con el OBS cuando yo lo inicie entonces puedo ir lo mismo puedo ir a mi canal de YouTube también copiar todo lo que me dice ahí vamos a añadir uno más a new target vamos a poner aquí a este por ejemplo Facebook ¿verdad? supongamos que es el Facebook vamos a buscar entonces vamos a copiar ese servidor de Facebook vamos a copiar también mi mi llave de transmisión y la información que está ahí lo quiero igual solamente que me de sync start with OBS y cuando yo lo hago ya mire tengo dos canales ahí ahora te diría como yo como tú lo transmite en vivo como tú lo haces fácilmente antes de usted comenzar por ejemplo este plugin asegúrese que usted le dan dice start streaming cuando usted le da start streaming usted va a ver que se va a conectar automáticamente las diferentes páginas que usted tiene porque usted tiene que comenzar el streaming y la manera que usted lo puede ver es aquí mira donde está mi canal de YouTube ahora mismo usted puede ver lo que está comenzando a transmitir en vivo usted ve ese canal de YouTube está ahora en vivo transmitiendo en vivo y si yo voy a mi Facebook usted va a ver que mi Facebook también está transmitiendo en vivo esta es la prueba de que usted puede utilizar estas dos plataformas a la misma vez la única diferencia es lo que tiene que ver con el bandwidth va a requerir mucha potencia de su computadora y también de su internet pero ahora mismo yo estoy en vivo en mi canal de Facebook y también en mi canal de YouTube y podemos así transmitir a otros canales que queramos a la misma vez y como lo podemos detener hacemos la misma manera simplemente le da usted le puede dar de una vez stop stop usted para el streaming usted lo para de una vez y automáticamente se para el streaming de toda la plataforma que usted lo tenía no tiene no tiene que hacer más nada todo el streaming se va a parar porque ya usted paró el streaming pero esa es la manera en la cual usted puede transmitir en vivo en las diferentes plataformas a la misma vez sin ningún problema usted puede ver ya se paró el streaming en mi canal de YouTube y también se paró el streaming en el canal de Facebook porque no estoy transmitiendo en vivo ahora mismo en ese canal pero es la manera en la cual usted puede hacerlo a la misma vez y así entonces pues ahorrarse todo ese dinero de las diferentes plataformas que usted tiene que pagarle para hacer streaming en diferentes plataformas a la misma vez así que esto prácticamente es es todo de cómo configurar este plugin para transmitir en vivo en diferentes plataformas a la misma vez utilizando OBS por favor síganos para que siga recibiendo más informaciones de parte nuestra y continuar aprendiendo junto con nosotros así que muy buena noche estuvo con ustedes Dewin Andújar Un saludo de la misma de la misma Gracias por ver el video